¡Muy buenas a toda la banda! ¿Cómo están? Yo soy Comoda3000 y hoy estamos en un nuevo video de PC Gamer Si amigos, después de que yo hice mi primera PC Gamer en diciembre del año pasado, a 4 mesecitos de ello Yo vengo a recomendarles cuál es la mejor PC Gamer calidad, precio para ir comenzando en este mundo O no simplemente ir comenzando, si no, no si si ir comenzando porque pues tener todo desde el principio pues es algo difícil Y yo los voy a instruir para que gasten lo mínimo posible Para esto, al menos aquí en los México, vamos a estar viendo los precios que nos da el Amazon Ya que pues si me voy por ejemplo por Mercado Libre, como que los precios se dan un poquito más infladitos Si me voy por el lado de Facebook Marketplace, pues mano, falta que me estafen Así que Amazon es una de las mejores opciones para comprar componentes de PC Gamer O si yo me voy a la tienda de electrónica que está aquí en mi ciudad No, mano, me dan tremenda asaltada Aquí, al menos en Ciudad de México Que de repente compro un procesador y me viene una lechuga en la caja, vato Así de cañón están las estafas allá Así que, al menos aquí Ciudad de México o en México Lo mejorcito es comprar en Amazon Y aquí estarán apareciendo las capturas de los precios de los componentes que vamos a ir eligiendo Y bueno amigos, nuestra primera decisión es acerca de qué procesador vamos a utilizar Nos podremos ir por el lado de Intel o por el lado de AMD Pero como vemos el mercado de las tarjetas dedicadas Las tarjetas gráficas están como que todavía muy cariñosas A pesar de que han estado bajando en estas semanas de precio Pues como que todavía no, como que no está a la disponibilidad de todos, ¿verdad? Por ejemplo, una 3050 de la marca Nvidia debería de estar rondando al precio de los 5000 pesos mexicanos Alrededor desde 250 dólares Entonces, irnos por el lado de Intel como que no tiene procesadores con gráficos potentes Por lo cual AMD ahorita es la mejor opción Y la mejor opción es Ryzen 5 5600G Que es de los procesadores más actuales O Ryzen 7 5700G Si tú vas a usar la PC para tareas no tan estrictas Digámoslo así, que no lo vas a llevar al límite Aquí, este, miar, minar y todo eso Esas cosas Yo te recomiendo Vas a ser un poco más relajado en el uso de la PC Trabajos normalitos, ¿no? Renderizados no tan acá Yo te recomiendo el Ryzen 5 Pero si lo vas a usar modo explotación oral africana Ponle Ryzen 7 5700G Y de aquí ya nos desprendemos a casi casi que los mismos componentes Digo casi casi, no más bien que los mismos Aquí, ¿cuál placa madre le vamos a estar utilizando? Yo les recomiendo aquí que no gasten muy poquito ¿Por qué? Porque si ustedes compran una tarjeta madre O tarjeta base muy baratita Como que no les va a ayudar demasiado para el futuro Que si le quieres poner más almacenamiento Pues no, mano Como que ya no le va a entrar Si tú le quieres poner una tarjeta gráfica potente En el futuro, obviamente Pues como que tampoco, ¿no? Más que nada por las características que manejan Entonces yo sí te recomiendo aquí invertirle un poquito Y yo creo que la mejorcita o algo así en estos rangos de precio Si tú quieres gastarte 5000 baros Algo así de otros 250 dólares Pues vas Vete por una de gama alta, vato Pero si quieres reducirlo un poquito y abaratarle Yo te recomiendo una Asus B450 Rodstrick Gaming F Esta hermosísima placa se ve un poco calidad-precio Más que nada calidad Porque lo que buscamos es también que nos dure demasiado Para varios años Por eso es calidad-precio, ¿no? Y nos ronda algo así de 3.500 pesos mexicanos 1.177 dólares, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente componente? Las memorias RAM Le vamos a estar poniendo a esta vaina Como todos dicen 16 GB de memoria RAM en dual channel Para que esos gráficos estén potenciadísimos al millón Ojo, que aquí yo tengo un dato curioso Si tú vas a utilizar esta cosa para streamar y cosas así Te recomiendo ponerle otra memoria RAM de 8 GB Porque los gráficos integrados se llevan bastante memoria RAM Aparte de que tú la puedes ajustar Y aparte, streamar conlleva también demasiada memoria RAM Por lo cual tu memoria se va a ver un poco saturada Con estos 16 GB Si la estás utilizando para trabajos muy apresurados Pero como dije anteriormente Si nada más es para jugar Estás más que sobrado Dos memorias en dual channel de 8 GB Las dos están ya juntas Precios 1.700 pesos mexicanos Algo así de 85 dólares También otro componente importante Es la fuente de poder Amigos míos, no gasten No compren barato Y menos fuentes de poder Que te puede explotar la PC De repente ves que se incendia Así que lo recomendable es comprar una de marca Con certificación al menos de 80 plus Bronze Entre 500 y 650 watts Yo creo que viene perfectísimo ¿Por qué? Porque si tú al rato le quieres poner una tarjeta gráfica Y compraste una de 400, de 300 watts Vato, no te va a alcanzar Va a prender nada Por lo cual Entre el rango de 500 y 650 watts Está perfecto Yo aquí en Amazon encontré Esta de 600 watts Que está un precio increíble Con certificación Bronze 80 plus Que está a 1.400 pesos 70 dólares Y vale cada maldito peso Y aquí entramos en disputa manito Aquí le vamos a poner A mí me gusta ponerle esto Un disco HDD de 1 terabyte No hay de estado sólido Ni SSD No mano Están bien caros La neta Y si tú quieres estar ahorrando Mejor ponte uno de 1 terabyte Que cueste 800 pesos Algo así como 46, 50 dólares Y más Le entra de todo Le entra de todo Ahí le puedes meter Todos tus documentos Todos tus videos No que si Si gastas para uno de estado sólido De 650 gigabytes No vato No te alcanza para nada No, no, no Nada más le instalas el Warzone Y ya se te acabó la memoria Entonces no Mejor no Yo digo que no Y ya después Si tú tienes dinero Pues vele metiendo Puse ahí el almacenamiento De estado sólido Y por último Hermanos míos El gabinete ¿Dónde vamos a poner Esta vaina? Algunos dirán No pues que el gabinete No sirve para nada Ya mejor En una caja Ya no gasto ¿Verdad? Pero realmente Es que el gabinete Tiene funciones muy importantes Ya que Esta vaina Nos va a mantener Segura Del polvo Del agua Del aire De todas las cosas A nuestros componentes Y aparte De que si escogemos Uno bueno Mantendremos una refrigeración Buena dentro En el procesador Entonces yo recomiendo También gastar Una buena lanita Para un gabinete Bonito Espacioso Y que sea Útil Yo recomiendo Al millón Mi gabinete Que yo compré Que estaba En promoción Y que estaba Alredón de Ahorita están 1400 pesos Igual 70 dólares Más o menos Un precio así Y pues Ahí está Es un gabinete Espacioso Que te va a lucir Chido Que va a haber Buena circulación De aire Y está Chukis Truquis Entonces amigos ¿Cuál es el costo Total de esta PC Gamer? Vamos a gastar Alrededor de 12.900 pesos Mexicanos Algo así De 695 dólares Y esta PC Gamer Déjenme decirles Que es De lo mejorcito Que hay Actualmente Y obviamente Espero que después Le puedas meter Una tarjeta gráfica Así que amigos Hasta acá Vamos a dejar el video Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó Que nos vemos Hasta la próxima Chau 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 держit Chau chau Gracias por ver el video.